Al pom pom de la bella naranja Que hay un rey que no existe en Francia A la gusaní, a la gusaní Al pom pom saltará el león Al pom pom de la bella naranja Que hay un rey que no existe en Francia A la gusaní, a la gusaní Al pom pom saltará el león Al pom pom de la bella naranja Que hay un rey que no existe en Francia A la gusaní, a la gusaní Al pom pom saltará el león Al pom 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 saltará el león Gracias por ver el video